Música 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 Vamos encontrando nieve acá, mami Música 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 trajiste al cocopelis no trajiste al cocopelis hasta la buena suerte chiti que paso chiti no te detengas vamos a ocupar cadenas o que te vas a atascar vamos a ocupar cadenas no vamos a quedar ahi no te enrides compa yo le metí 4x4 algo esta pasando aqui que paso chiti le doy o que le doy o que le doy o que ni modo que no te vas a dar vuelta es todo derecho le doy o que pero no hay otro camino para otro lado no mas derecho si es derecho hasta donde topemos hasta donde haya vueltas ya y yo me cargo ok hijo aguas aguas ay 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 ay